Explosión de juegos pirotécnicos por poco provoca un incendio en pleno centro de Santo Domingo. Los bomberos lograron controlar a tiempo el humo que salía de una vivienda. Una explosión alertó a los moradores del Comité de Vivienda Bellavista, ubicado en pleno centro de Santo Domingo. Nosotros estábamos viendo televisión cuando sentimos que la casa se había reventado. Se explotó como la casa parecía. Y ahí no nos dimos cuenta más. Salimos a ver para acá y salía un humo de ahí más. Se trataba de un conato de incendio provocado por fuegos pirotécnicos guardados en el interior de una de las viviendas. Hasta el lugar acudió el comisario primero de policía y miembros del cuerpo de bomberos, quienes lograron controlar la homareda que amenazaba con incendiar el lugar. Lo que ha pasado ya es eso, no más que ya está aquí. Pero lo poquito o lo bastante que haya puede ocasionar más incidentes, o más accidentes, pérdidas humanas, desgracias humanas, materiales y todo eso. Moradores del lugar señalaron a un joven como vendedor de los explosivos elaborados artesanalmente, cuya venta está prohibida por las autoridades. El primer año que se ha puesto a vender. Estaba aquí, pues yo no sé qué pasó. Ese es lo que entregan aquí en el centro, ellos compran ahí en el centro. Pero eso es poco, no más que vende el muchacho. Es que hay unas dos o tres bodegas, dice que no se puede ingresar. No hubo detenidos, ni tampoco pérdidas humanas. Jacqueline Bravo, El Informativo.